Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Gracias a vos María por invitarme. ¿Sale o no sale el presupuesto? ¿Daría la sensación que en las últimas horas con esta división del bloque peronista podrían complicarse los números? Yo creo que la discusión del presupuesto tiene que ver con dos realidades. Una, la realidad de los gobernadores y las cuentas de las provincias. Y otra, la realidad argentina. La realidad de la PYME, del trabajador. Y creo que ahí aparecen datos muy fuertes. El primero es el ajuste del presupuesto tiene dos víctimas. La clase media argentina y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires porque le sacaron los subsidios del transporte y le transfirieron Edenor, Edesur y no le actualizaron el fondo del conurbano. Sí, cuando uno mira globalmente el recorte sobre la provincia de Buenos Aires es más de 60 mil millones de pesos, tomando lo que deja de ingresar y lo que le recortaron. ¿Maria Eugenia Vidal es la víctima? La provincia de Buenos Aires, los bonaerenses, el vecino de Vicente López, de Tigre, de General Alviar o de General Las Heras. ¿Pero por qué castigaría Macri a su principal aliada que es María Eugenia Vidal? Porque creo que existió ese prejuicio de el año pasado beneficiamos a la provincia con el fondo del conurbano. Bueno, este año que se le aguante. La verdad, lo concreto es que, digamos, termina habiendo dos situaciones, ¿no? Lo de los bonaerenses perdiendo en calidad de servicio educativo, perdiendo en calidad de servicio público, perdiendo en seguridad. Y en paralelo la situación de los clases medias, los laburantes de la Argentina, que, digamos, si exportan servicios tienen que pagar impuestos, que si venden un inmueble tienen que pagar más impuestos, o si los echan del trabajo tienen que pagar impuestos. Para los cargos directivos, ¿no? Sí, en definitiva, un despido es un despido. Y yo creo que además partimos de un principio equivocado. El salario es remuneración, no es ganancia. Y entonces grabar con ganancia el salario o la indemnización es un error. Después hablamos de eso, porque da la sensación que el que está en la oposición dice eso como Macri, ¿no? Que decía, ningún trabajador va a pagar ganancia conmigo, llegan al poder, miran los números y dejan ganancias, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de la situación del impuesto a las ganancias en la Argentina hay que mirar cómo actuó cada equipo económico. En la época en que Lavagna, Piñanelli, Mendiguren llevaban adelante la economía argentina, había 200.000 argentinos que pagaban impuestos a las ganancias. Cargos directivos y las personas de mayor nivel de ingresos. Hoy estamos en más de 2 millones. Y la verdad es que lo que termina pasando es que pierde poder de compra el trabajador, pierde poder de compra la clase media. Pasa con el impuesto a las ganancias, pasa con la retención a todas las exportaciones. Indistintamente si es una pyme o una empresa grande. Si es una pyme, si es grande, si exportás servicios o si exportás manufacturas de origen industrial, si estás ganando un mercado nuevo. Porque Argentina necesita vender su trabajo al mundo. Pero a ver, una cosa, me quedó el Roberto Lavagna, ¿sigue en el Frente Renovador? Sí, Roberto sigue trabajando, Marco además de hecho es el puntal de cada una de las iniciativas en materia económica. ¿Va a ser candidato a la presidencia, Roberto? Mire, nosotros tomamos la decisión hasta febrero, marzo del año que viene de no hablar de candidaturas. Por una razón muy clara. Primero tenemos que mostrar a los argentinos que el camino del gobierno es el camino equivocado y que hay una alternativa para construir. Y que hay que construir ese camino, esa idea de país del desarrollo, de la educación pública gratuita y de calidad. Que se anime a transformar los planes sociales en programas laborales. Que termine con la idea de la Argentina donde no trabajar, digamos, no tiene ninguna connotación. Tenemos que volver a la cultura del trabajo. Pero volvamos al hoy, porque hoy es una situación donde el gobierno dice, estoy con la soga al cuello. El propio Pichetto dijo, si no sale el presupuesto, se cae el acuerdo con el fondo y Argentina entra en cesación de pagos. El Frente Renovador en la Cámara de Diputados no dio quórum y votó en contra el presupuesto. ¿Ustedes qué postura tienen? ¿Hay que darle a Macri este presupuesto o no hay que darle a Macri este presupuesto? Este no es el presupuesto de la Argentina, este es el presupuesto del Fondo Monetario. Este es un presupuesto acordado para cumplir con el ajuste que le garantiza el pago de las cuotas al fondo. Y el presupuesto de la Argentina tiene que estar enfocado en cumplir la necesidad del que trabaja todos los días y paga impuestos, y que necesita seguridad, del que invierte todos los días y genera trabajo, y que necesita menor presión tributaria. Teniendo ya el acuerdo con el fondo, si Argentina no saca, si Macri no consigue el presupuesto en el Senado, ¿qué pasa? Lo primero, María, es que yo creo que fue un gravísimo error el acuerdo con el fondo. Entonces partimos de un lugar equivocado, porque Argentina tenía otras alternativas por recorrer. Argentina tiene más de 200 mil millones de dólares de argentinos declarados en el exterior, de los cuales 80 mil millones están en cuentas. Argentina podía haber articulado con esos argentinos la repatriación de capitales, como hizo el blanqueo Estados Unidos, haciendo una repatriación de capitales, premiándolo. Si Argentina lo que necesita es generar dólares para que la balanza comercial esté equilibrada, lo que tenemos que hacer es eliminar los impuestos a las exportaciones nuevas. Está bien, pero hoy, en la coyuntura, el miércoles que viene hay sesión del Senado para... Hoy en la coyuntura lo que necesitamos es que el gobierno cambie el rumbo económico. Pero si cambia el rumbo, corta con el fondo. Bueno, es que Argentina no es que tiene que cortar con el fondo, tiene que rediscutir con el fondo un nuevo acuerdo, en el cual además no se ponga la soga al cuello. Pero el fondo, Argentina fue, con la lengua afuera al fondo. Después va y le dice, no me alcanza tampoco, te pido más fondos todavía. El fondo dice, bueno, yo te voy a dar más fondos, te voy a dar el paquete más grande que le di a nadie, pero tenés que acelerar el ajuste. Y ahí el gobierno eligió por el fondo. Claro. Y yo entre el fondo y los argentinos sigo creyendo que tenemos que elegir por la Argentina. Pero no había una cesación de pagos, ¿era eso una cesación de pagos? No, 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 de ninguna manera. ¿Cómo frenás la corrida? De ninguna manera, porque usted la deuda privada la tiene absolutamente ordenada. La deuda, lo que es la colocación privada de deuda, la tiene absolutamente programada y ordenada. El problema más serio del gobierno es que no quiso hacer ningún esfuerzo para enfrentar sus errores en política monetaria, los errores de Sturzenegger, y tampoco quiso hacer ningún esfuerzo para corregir el fracaso de lo que llamaron el gradualismo. Mire, acá la cuenta... Pero la pregunta es, ¿esto está bien? ¿Podemos incluso estar de acuerdo en que...? Lo que pasa es que si nosotros no ponemos claro que hay un camino distinto, que no es el del dólar devaluándose 100% en un año... Pero eso ya pasó. Sí, está bien. Pero usted lo que tiene que hacer es tomar medidas correctivas. Esto es como si usted me dijera, mire, en mi casa, en lugar de optar por que mi pareja tenga otro trabajo para generar ingresos, para cubrir nuestras obligaciones, elegimos en realidad cortarle el colegio a nuestro hijo. Es un error. Yo le diría, no, pruebe con que los dos trabajen. Entonces, promover el crecimiento, apostar a un incentivo a las exportaciones, generar dólares para la Argentina... Está bien, pero eso no es lo que se está discutiendo hoy en el presupuesto. Bueno, pero es lo que se debiera discutir. Pero ¿cuál es el escenario en el Senado? Ustedes son aliados con Pichetto. Pichetto está queriendo darle el presupuesto al gobierno. Sí, pero vuelvo a repetir, la discusión del presupuesto en el Senado hoy es una discusión que tiene en los gobernadores, en el Fondo Sojero, en las cuestiones vinculadas a las transferencias a las provincias, la pelea entre los senadores y el gobierno, en un presupuesto en el que yo personalmente creo que hay más errores y defectos que virtudes. Está bien, pero Pichetto dice, es un presupuesto horrible, pero el gobierno tiene derecho a tener su presupuesto. Si yo se lo freno ahora, lo único que hago es empeorar las cosas, porque además lo haría por decreto, etc. ¿Cómo opositor, frente a esta coyuntura, qué se hace? Dialogar con todos para tratar de buscar el mejor camino de salida al fracaso que hoy tiene la Argentina por errores del gobierno. Yo creo que nosotros como opositores, lo más sano que podemos hacer no es solamente diagnosticar los fracasos, sino decirle, mire, usted se está equivocando acá, vaya por acá. ¿Usted se está equivocando en cobrarle más impuestos a los bienes personales a la clase media? En lugar de cobrarle a la clase media, cóbrele más a los que tienen la plata afuera y no la traen. Eso ustedes propusieron y no avanzó. Porque pareciera que el gobierno se empecina en proteger a los amigos del poder que tienen la plata afuera y en castigar con más impuestos a los que trabajan todos los días en la Argentina. ¿Y al campo que quedó afuera de bienes personales, los terrenos rurales? Lo que pasa es que al campo lo dejaron afuera de bienes personales, después de llevarle las retenciones a los niveles del inicio del gobierno. Porque cuando usted toma 4 pesos por dólar, le está llevando las retenciones casi al inicio del gobierno. En paralelo, le está metiendo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, un 38% de aumento en el inmobiliario. Sí. Y es una de las turbinas de nuestra economía. ¿A mí qué me gustaría? Me gustaría que estemos discutiendo además un programa de valor agregado alrededor de los sectores privados. Está bien, pero vuelvo a la pregunta. ¿Tiene que tener presupuesto o no? Por más que sea un presupuesto que uno diga, no estoy de acuerdo, es el camino equivocado. ¿Cuál es el camino, cuál es el rol hoy de la oposición? Ser Cristina Kirchner en el Senado y votar en contra... Eso es un facilismo, porque en realidad la obligación del gobierno es escuchar cuando tomó un camino... A ver, vamos... Eso ya está, digo, porque parece que... No, no está. Porque hay tiempo de corregir el rumbo. Rompiendo el acuerdo con el fondo. Porque hay tiempo de corregir el rumbo rompiendo la presión impositiva sobre la clase media y yendo sobre los que tienen la plata afuera. Está bien, pero que habría que ir al fondo y decirle... No, no, antes de ir al fondo, ¿sabe qué? Usted puede decir, mire, en lugar de castigar con tantos impuestos a la clase media, yo para buscar mi equilibrio fiscal voy a castigar a los que tienen la plata afuera. Bueno, está bien, pero eso lo que digo es... Pero es que lo que usted me está diciendo es, como el gobierno está empecinado en el error y en el camino del fracaso, de la frustración... Porque en el fondo, seamos honestos, ¿no le pasa que cuando usted, María, sale a la calle se encuentra con que la gente está desanimada, frustrada, con una sensación de que el fracaso del gobierno es otra desilusión más? Sí, ahora, incluso salieron ahora unas encuestas de los desilusionados de Macri. Pero así todo, Macri dice, yo voy a ir a la reelección el año que viene y con un peronismo tan dividido, vemos también la reacción de la CGT, es suficiente el bono de 5.000 pesos, está terminando de redactarlo, como para que la CGT levante el paro de 36 horas, alcanza para hacer un mínimo paliativo a una situación de pérdida del poder adquisitivo a los trabajadores. Mire, la pérdida de poder del salario este año ha sido muy alta, muy alta. Muy alta por el tarifazo, muy alta por el impuestazo, y además muy alta porque los precios subieron más que lo que subieron los salarios. Obviamente que cada esfuerzo que se puede hacer para mejorar el ingreso, sobre todo de cara a las fiestas, de la gente es muy bueno. Por ejemplo, ¿por qué no adelantamos el pago del aguinaldo? Digo, ¿por qué no se paga la primera semana de diciembre el aguinaldo? Para que la gente tenga mejor las fiestas, en lugar de estar discutiendo un decreto por un bono que se paga noviembre-febrero. Si no hay costo financiero prácticamente de pagar en diciembre el aguinaldo a todos. Ahora, entonces... Entonces, lo que digo es, acá hay que poner creatividad para resolver lo que le pasa hoy en el 2018 a la gente. Y yo veo al gobierno empecinado en su camino sin escuchar a aquellos que ya demostramos que tenemos buena fe, ya demostramos que hemos ayudado... Como opositores. Y hemos ayudado en un montón de leyes. Macri está enojado. Bueno, pero una cosa es que no le guste escuchar las críticas. Eso, en general, pasa mucho. ¿Por qué le dicen ventajita en el gobierno? Porque el presidente no acepta que haya un dirigente de la oposición que le haya dicho que no, cuando me llamó desde Colombia para pedirme que incluyera a los familiares en el blanqueo. Y nosotros dijimos que no. ¿Solo por eso? Y yo creo que desde ahí se enojó mucho. Yo creo que desde ahí se enojó mucho. ¿Y ahora cómo sigue el peronismo? ¿Qué va a pasar? Porque la posibilidad de que se rompa el bloque Pichetto y que se arme un interbloque con, digamos, hay por lo menos cuatro gobernadores cuyos legisladores armarían un bloque de mayor afinidad con el kirchnerismo en principio. Esto que eran dos bloques... No, mire, yo creo que lo que hay es una discusión de liderazgos. Y además, lo que me parece que en el fondo subyace es la idea de cómo encaramos el año que viene. Y yo ahí... El peronismo. Toda la oposición. Yo creo que ahí nosotros tenemos el desafío de construir una alternativa. Pero esa alternativa es con o sin Cristina Kirchner. Porque ahí es donde se arman las diferencias. Es que en realidad esa es una calificación antigua. ¿Sabe por qué? No, no es antigua. Sí, porque estamos discutiendo tres años para atrás. Yo creo que a la expresidenta... No, pero no importa. Cristina Fernández Kirchner sigue siendo una dirigente. Será una decisión de ella competir o no. Nosotros lo que tenemos que armar para cambiar este presente de frustración, una alternativa de futuro, plural... Pero Felipe es la que se acaba de ir del Frente Renovador. Felipe, Facundo Moyano y Daniela Arroyo. Dicen que lo que no aceptaban es que el Frente Renovador le pusiera un límite a estas alianzas y dijera con el cristinismo no. Pero es que a mí me parece que la calificación personal de Juan C. y Pedro No en realidad es una lógica vieja. Ah, bueno, por eso es lo que lo divide. Hubo fotos con Pichetto, con Schiaretti, incluso con Scioli, pero no hay con Cristina Kirchner. No, porque nosotros lo que estamos planteando no es seguir discutiendo qué pasó en la Argentina, qué es lo que pretende discutir el gobierno. Pero a ver, pero por sí o por no, ¿aceptaría ir a una interna que contuviera a Cristina Kirchner dentro de ese espacio o sí o no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de una interna es construir una alternativa política. Está bien, pero esa alternativa incluye al kirchnerismo o no. El problema es que, volvemos a lo mismo, incluye a kirchneristas como Rafael Bielsa, ojalá. No, no, a Cristina Kirchner. Ahora, incluye al PRO, no, incluye a Emilio Monzó, ojalá. ¿Ojalá? Claro. ¿Se está yendo de Cambiemos, Monzó? Mire, no sé si se está yendo de Cambiemos, pero ¿sabe cuál es el problema? Tenemos que mirar que la Argentina es lo que necesita, es algo superador, que tiene que nacer de un acuerdo económico y social. No, está bien, pero a ver, quiero, pero aquí necesito una respuesta antes que esto. Bueno, Monzó, ojalá, Cristina Kirchner, ¿sí o no? Es que yo creo que, digamos, la decisión de competir o no será de ella. Nosotros vamos a construir algo distinto, superador, nuevo, que intente convocar a diversos sectores de la sociedad, que sea alternativo, que sea generoso, o vamos a seguir con la idea... Pues si ella se suma. No, es que yo primero no creo que eso suceda, y usted lo sabe. Bueno, entonces... Pero eso es una cosa, digamos, que... No, pero Felipe Solá está diciendo hagámoslo con el kirchnerismo. Ustedes están diciendo sí. Pero le vuelvo a repetir. ¿Por qué cuesta tanto la...? Le vuelvo a repetir, María, es muy simple. Usted, Rafael Bielsa es kirchnerista, Ginés González es kirchnerista... No, pero es que la pregunta es Cristina Fernández de Kirchner. Pero es que yo no creo que vaya a competir, y si compite es una decisión de ella. Pero si compite... Nosotros vamos a construir una alternativa. Pero están dispuestos a competir junto con ella. Nosotros vamos a competir contra Cristina Fernández de Kirchner. Ah, bueno, ahí está. Y me parece que, digamos, lo que tenemos nosotros es que construir... Van a competir con Cristina y con Macri. Nosotros vamos a competir construyendo una alternativa. No vamos a caer en el reduccionismo que pretende el gobierno de etiquetar a unos y a otros para seguir discutiendo fracaso del pasado o fracaso del presente. ¿Sabe qué queremos discutir? ¿Hacia qué Argentina vamos? ¿Vamos a un acuerdo económico y social? ¿Sí o no? Bueno, vamos por la educación, un acuerdo que establezca cuáles son las pautas de la educación, de la revolución, de la tecnología. Pero sé a quien fuere que gane el año que viene las elecciones. Se va a encontrar con un acuerdo con el Fondo Monetario, que el fondo va a haber desembolsado gran parte de los fondos comprometidos. Y es un acuerdo que dura dos años más. No, no dura dos años, dura más. Lo que tiene es un sistema de desembolsos y pagos que en el 2020 se hace agobiante para la Argentina y que en el 2020 el próximo gobierno necesita de un acuerdo económico, social y político que le permita tener autoridad para decirle al fondo, mire, si usted quiere que la Argentina crezca, este acuerdo lo tenemos que rediscutir porque los muertos no pagan. Los muertos no pagan y Argentina necesita crecer, vender trabajo al mundo. Argentina necesita generar sus propios dólares, no seguir pidiendo prestado. Somos un país que exporta ahorro e importa deuda. Bien. Tengo una pregunta. El tema del financiamiento de los partidos. ¿No está aprobada la rendición de ninguno de los tres candidatos de la última elección? Daniel Scioli, la de ustedes y la de... No, nosotros la del 2015 la tenemos aprobada. No, no está aprobada. La de la candidatura presidencial no. Sí, nosotros tenemos observado lo del 2013. Tenemos una observación por la primaria del 2013 de algunos candidatos locales, pero el 2015 nosotros lo tenemos aprobado. ¿La candidatura presidencial? Sí. Bueno, ¿no tienen problemas con el... No hemos tenido, cuando tuvimos notificaciones presentamos... ¿Y a Vidal? Pero es del 2017 o del 2015 de Vidal. Pero lo de Vidal está en la justicia. Está en la justicia. Bien. ¿Va a cambiar mucho el financiamiento de las campañas a partir de los cuadernos y lo que pasó con el escándalo en Provincia de Buenos Aires? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sincerar el funcionamiento del sistema de partidos. Y creo que sincerar el funcionamiento del sistema de partidos requiere además que asumamos que la democracia tiene un costo. Y que ese costo, cuanto más transparente, permite mucho más ver quiénes están atrás de los candidatos. Claro. Bueno, ¿Riverboca? ¿En qué sentido? ¿Con público visitante, sin público visitante? Me pareció una tragedia que en lugar de que el presidente opinara como presidente, termine opinando como hincha, con Chicana Gallardo. Yo la verdad es que aspiro a un presidente que esté ocupado en resolver el problema de desocupación que tenemos o de inflación dramático que tenemos y no que esté ocupado en chicanear a Gallardo. Gracias por haber estado acá esta noche. No, por favor. Quédense ustedes que ya tenemos más 50 minutos.